Este libro está escrito a cuatro manos, entonces si te parece podemos comenzar primero diciendo cómo llegasteis ambas al proyecto que se convirtió en un único proyecto. Bueno, Marilo y yo somos amigas, eso es lo primero, y lo segundo es que a mí me ofrecieron de Blas, de la esfera de los libros, hacernos libros, tuvimos que ir barajando, qué hacíamos, qué no hacíamos, tal, 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 y al final parecía que era fantástico las residencias inéditas. Yo tengo una trayectoria feminista de toda la vida, entonces era muy claro. Y cuando ya quedó definido, Marilo en esa época hacía pocas cosas, estaba en Nueva York y tal, y le digo, oye, ¿no te apetecería hacer conmigo este libro? Y me dice, Marilo, si a la editorial no le importa, yo encantada. Le pregunto a Carmen, Carmen fue encantada de hacerlo, y así empezó. Y así tenemos por fin este libro que tantas cosas reivindica, y tantas cosas trae a la luz, cosas y personas, sobre todo, que no deberíamos haber olvidado. No, primero que no deberíamos haber ignorado, porque para olvidar hay que conocer. Muy bien, Marilo, porque es la razón. Claro. Hay gente que ni se la conoce. Claro. Entonces, eso es lo que me parece el ninguneo y la ignorancia de una serie de mujeres por el hecho de ser mujeres. Porque los hombres que estuvieron en esa época no han sido ni ninguneados ni olvidados. En cambio, las mujeres, todas, todas, pero cuando me refiero a todas, todas han sido ninguneadas ni olvidadas. Las anteriores no, porque Pardo Bazán, Concepción Arenal, han sido reconocidas. Pero las de esta época concreta, totalmente ignoradas ni ninguneadas. Ahora hay, ahora, en la de Arroyo Molino, Arroyo no Arroyo Molino, Arroyo Algo, como se movió cerca de Mirasierro, un barrio nuevo, hay una calle María de Maestu. Pero ahora, ahora mismo. Ahora mismo. Por cierto, la labor de María de Maestu, que no podríamos entender, no se entiende el mundo actual y no se entiende el finismo actual y la mujer actual sin ir a la obra de María de Maestu. No, y no se entiende la educación en España, ya no solo de la mujer, sobretodo de la mujer, pero la educación en España sin ir a la pedagogía de María de Maestu. Una mujer, una mujer volcada en su vocación. Ionera, que trajo a España sistemas educativos desconocidos, que ya los trajo de Londres, porque estaba su hermano ahí de embajador, o de las conferencias que hay en Alemania, o los colegios de Estados Unidos. Es decir, trajo una serie de métodos de enseñanza que no tenían nada que ver con el aprendizaje que se utilizaba en España. Era mucho más práctico y lo trajo ella. A mí me gusta uno de los momentos que ahora cogeis una carta que envía a los padres de una de las alumnas y es fantástico. O sea, como le dice un poco, mira, un tema que de un modo u otro seguimos hablando hoy en día, ¿no? Mire, nosotros la estamos educando y enseñando y convirtiendo de verdad en mujer que piense y que actúa por sí misma. No necesita que en casa la coarten ni la refrenen, ¿no? Bueno, y lo que hacía con las niñas que los padres no querían que fueran a la universidad, que también está recogido, entonces ella decía, bueno, aunque estudien aquí, en la residencia, y vayan a la escuela de examinarse, tienen el contacto con la universidad, con el mundo universitario, y eso se lo van a transmitir ellas a sus hijos. Entonces, bueno, es igual, aunque los padres, no me voy a pelear con los padres, pero que vengan y hagan una carrera, sí, la cantidad de cosas por la mujer, una cosa espectacular. Y luego es que, Ana, cuando a veces utilizamos mal con otro sentido o desconocemos de dónde vienen palabras, en otros términos, ideologías, corrientes de pensamiento, como el feminismo, hay que recumplir la manera de ver tú, para entender lo que de verdad es el feminismo. Luego, lo que a veces se llama así es una cosa muy distinta. Esto sí es feminismo. Sí, esto es feminismo. Ella, además, bueno, primero que dice que me daría vergüenza no ser feminista, y eso es feminista, ¿no? Me daría vergüenza no ser... Pero no serlo porque creo que toda mujer que piensa debe sentir el deseo de colaborar como persona en la obra total de la cultura humana. La frase fantástica. Fantástica, fantástica. Entonces, yo creo que... Luego ella era una mujer libre, porque si te das cuenta, en el libro no era nada sectaria. Entonces tenía a personas de derechas, a personas de izquierda, no era clasista, porque quien tenía antes de estudiar y no tenía dinero, ella le procuraba una beca. Yo creo que era una mujer libre, o sea, una libre pensadora, ¿no? Y yo la admiro mucho por eso, porque era feminista primero y luego una libre pensadora, tolerante, con las ideas ajenas, no trataba de imponer nada. Porque para ella solo era estricta en los horarios. Que a lo mejor era la única manera de manejar eso y además dar clase y además viajar. Pero ahí sí era estricta. Pero en el resto de las cosas no era estricta. Era una mujer muy tolerante y nada sectaria, sobre todo. Porque yo, cuando veo el sectarismo que nos invade ahora, me entra una tristeza. Porque ella entiende eso, entiende la comunicación, entiende el diálogo, entiende la convivencia. Pues fíjate tú entre Victoria Ken y Clara Campoamor, por ejemplo, con dos puntos tan diferentes de vista sobre un mismo asunto. Bueno, pues ahí estaban en la misma residencia, dando conferencias, estudiando, y no pasaba nada. Ni se pegaban, ni se odiaban, ni se dejaban de hablar, nada. Utilizaba la dialéctica. Claro, el diálogo. Cada una exponía, explicaba por qué, argumentaba. Ya está, ya está. Luego, afortunadamente, para la mujer, que no, que la Campoamor en el Congreso, y conseguieron el voto. Pero bueno, ahí estaban con diferentes puntos de vista, siendo las dos feministas. Pero una no desacreditaba a la otra. No decía, ah, porque es menos feminista que yo, porque el pueblo no sé qué. No, 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 estaban... No se trataba de dar medallitas, sino de actuar, de actuar, de pensar. Cada una, por su punto de vista, y lo defendía honestamente. Por cierto, la idea que nombras a mujeres tan admirables como Victoria Ken, como Clara Campoamor, lo estábamos comentando antes de grabar la entrevista, es que al vendedor de Pereira Eftu, gracias a ella, junto a ella, es que aquí hay mujeres para varias enciclopedias. Es que se juntó una generación irrepetible, pero irrepetible de verdad. La generación del catorce, esa es irrepetible. En mujeres, con ímpetu, con coraje. Por ejemplo, Beatriz Rialzábal, cuando le mandan a estudiar, porque era... La verdad es que era una élite también, es verdad, porque teníamos un país con un 82% analfabetos. Entonces, bueno, de lo que cabe, por lo menos eran de clases de padres con una amplia cultura, que se preocupaban, aparte de, probablemente, con bastante dinero, pero que no se preocupaban de que sus hijas estudiaran, adquirieran cultura. Y cuando le mandan a los padres a Londres a aprender inglés, y ella empieza a trabajar ahí, no sé qué, se da cuenta de que puede ser independiente económicamente. ¡Qué gran descubrimiento, por Dios! Dices, es que no tengo que depender de un marido, no tengo que depender de un padre. Y así lo hizo, nunca más dependió de nadie, hizo lo que le dio la gana, y se ganó la vida. Esa libertad, esa independencia, te voy a llevar tu pago, tu cara. Sí, carísima, carísima. Siempre la independencia se paga la cara, o sea. Y la libertad de pensamiento se paga la cara, generalmente. Cuando llega alguien que quiere imponer, a los organizadores se los carga. También imagino que tuvo que ser complicado poder sintetizar esa época, esas mujeres, en nuestras páginas, ¿verdad? Y sobre todo... Tendrías mil posibilidades. Es que no sabes, han sido dos años de trabajo, ¿verdad? O sea, hemos trabajado. Y luego al final, pero siempre te da una pena horrible, porque tienes que desechar un montón de cosas. Y te da una pena desechar, porque dices, con lo que me ha costado conseguir esto. Ahora no tengo... Pero bueno, al final, mi libro es eso, ¿no? Tienes que ser capaz de sintetizar lo que te parece más importante. Tú decías esto en un momento. Es que cada una se merece un libro. Entonces, claro, lo que tienes que hacer es ir quitando de la vida de cada una para centrarte en María de Maestro. Y te da pena, ¿no? Porque cuando descubres que hay en Vitorina Durán, o Emprizo de Arzabar, o Lejarra, o cualquiera de ellas, es que se merecen un libro. Sí, sí. Lo que pasa es que es fantástico, porque de esos libros que abren ganas de leer, de conocer, y de seguir tú ya como lector buscando otras vías. Sí. O reclamando otro tipo de libros, ¿verdad? O otro tipo de libros, sí, sí. Que hablen de esos personajes, como decías tú. Otra cosa costosa para mí en el libro ha sido Madrid. Porque claro, la mayor parte de las novelas transcurre en Madrid. Claro. Y yo soy de San Sebastián. No soy de Madrid. Y Marilu Estella. Y eso es claro, al final había que ser el callejero de esa época. Las esquinas. Claro, claro, claro. ¿Dónde está el hipódromo? ¿Dónde está? No sé qué, dónde está el casino. Sí, había casi... La verdad es que esa es una parte, si quieres, menos gratificante, pero que también ha habido que estudiarla, ¿no? A mí una cosa que me gusta muchísimo porque es cómo le dais voz a María de Náctu y a algunas de las otras mujeres, pero sobre todo, como decimos, a ella, como una verdadera general, era importante en el libro, y le dais voz y habla en primera persona. Y se explica y se pone ante el lector. Claro, porque está bien. A mí eso me parece que es importante también porque quien lee se está imaginando el personaje, ¿no? Era un personaje, era pequeñita. Sí. Buscado por él. Claro, con esa fuerza interior parece mentira que era pequeñita. Porque yo me acuerdo cuando se impone, lo contamos también, cuando se impone a Castillejos, porque dice Castillejos que, bueno, que estudie en farmacia, bueno, que estudie en magisterio siempre, pero que otras veleidades, pues que no. Y entonces ella le echa un órgano y dice, bueno, pues el todo es yo, me voy. O sea, que es una mujer pequeñita, pero imponía, cuando creí importante algo, ella lo imponía. Hay un capítulo que, bueno, en general todo, porque hay muchísimas cosas que hay que adoptar, que apuntar. Como digo, que debo tú como lector seguir investigando como persona. Sí. Estando como ciudadano, preocupado y creyendo de verdad en la igualdad que alguien como María de Magdalena tú reclamaba. Precisamente hablar del feminismo militante, que ahora por desgracia, como decimos, cuando se malutiliza la palabra, se ponen algunos, sobre todo algunas, porque al feminismo, bajo ese ala, lo malinterpretan y provocan que los demás lo ataquen, y se malpoya y defiende la esencia del feminismo y lo dice, militante, no puede ser de otro modo. Claro, no nos dan moto, no nos dan moto, no nos dan nada, tendremos que pelear, las sufragistas, cómo lo van a salir a la calle, cómo nos van a enfrentar. Y ese capítulo me parece muy revelado y ojalá lo aplicáramos a partir de ahora. Sí, lo que pasa es que ahora hay un grupo que yo, siempre que de final de igualdad lo voy a apoyar, pero que si tú no compartes su ideología de género, entonces te van a dar lecciones de feminismo y dices, vamos a ver, chicas, es que desde los 18 años les tienes de historia. Cuando soy feminista era sinónimo de ser lesbiana, machorra, fea, todo, o sea, todo lo peor. Entonces yo ya estaba. Entonces me estás contando, me vas a dar todas mis lecciones de feminismo. Que yo respeto a tu, de verdad, a esta no hay, pero no voy dando lecciones a nadie de feminismo, cada cual, oye, parte de donde quiera. Yo parto de la igualdad, otra puede partir de la ideología, da igual, siempre que esté en beneficio de la mujer. Venga, descalifices a los demás, ¿no? Y sobre todo lo que me gusta es eso, que para mucha gente que lo utiliza como algo negativo, aquí descubre lo que es de verdad feminismo. Entonces no podemos decir nunca, esa frase también, como hombre, tantas veces la oigo, y son compañeros y gente de al lado. Yo no soy ni machista ni feminista, es que no son los extremos. O sea, no ser machista no significa ser feminista, o sea, es que es... Es que no hay que contraponerlo. Claro, no son antónimos, ser feminista es otra cosa. Claro, claro, sí, sí. Y este libro lo reivindica y lo trae de nuevo, digamos. Es que el feminismo no es nada más que luchar por la igualdad, que todavía, desgraciadamente, en el siglo XXI, por ejemplo, el salario, pues todavía no se ha conseguido. O sea, de derecho hace tiempo que existe, pero de hecho no es verdad, no existe. Todavía hay mucha mujer supeditada, todavía hay mucha mujer que económicamente no es independiente, o que gana mucho menos y entonces no puede hacerse cargo de la independencia para alquilar otra cosa. O sea, todavía hay mucha... desgraciadamente mucha mujer maltratada, ¿no? Como tú analizabas muy bien, María Elena Héctor es una mujer ignorada. Y entonces imagino que también os tuvo que ser difícil, exactamente a lo mejor al principio, comenzar a investigar y hablar sobre ella, ¿no?, recabar testimonios, porque claro, estaba tan... Claro, afortunadamente están las sobrinas, digo afortunadamente, porque sí fue un poco un nido conductor, ¿no? Y luego, una de las sobrinas sabrías que tu libro también, claro, y luego ya leer libros de la época, también es verdad que había que leer libros del momento, de los años, pues para ir viendo qué había, qué no había. Yo recuerdo que leí mucho, mucho más, aprendí mucho de la directora de la prima Rivera, pero muchísimo, y yo sabía que había existido de tal año, pero luego ya los vericuetos estos de que hace una pantomima de asamblea, y mete a trece mujeres, tal, pues eso no lo sabía, la verdad, no lo sabía, lo de las elecciones locales tampoco lo sabía, y lo aprendí a él, y luego también hay que estudiar mucho la historia de la época, pero muy minuciosamente, ¿no?, en rasgos generales que no lo sabía, ¿no?, las generales de la ley, por lo menos yo me la sé, pero eso sí que había que meterse, pues para ver y guardar estas cosas, ¿no?, había que meterse mucho, mucho. Imagino que os tiene que haber quedado ganas de continuar por esta senda, o por estas sendas de mujeres. Sí, es que a mí, es que, bueno, lo decías tú antes, y yo estoy totalmente de acuerdo, hay un montón de mujeres aquí, bueno, que es que tienen un libro sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas. También es cierto que, como estalló, o sea, el golpe está luego la guerra civil, pues muchas se fueron. Sí. Entonces, claro, como se tuvieron que ir por ahí, pues no eran Dalí o Picasso, no, 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 eran escritoras o coreógrafas, o... No lo vivió mal desde el punto de vista económico, no lo vivió mal desde el punto de vista económico, porque daba clases en la Facultad de Buenos Aires, daba conferencias por todas partes, lo que pasa que ella estaba en rabietada, porque la habían quitado la obra de su vida de una manera, en su opinión, injusta, ¿no?, pero el resto no llevó tan buen vivir en el exilio, porque, bueno, pues porque no tenía el reconocimiento internacional que sí tenía Mariana Efto, porque, claro, Mariana Efto era, yo creo que, desde el punto de vista intelectual, más reconocida de su hermano, internacionalmente, en cambio, todo el mundo dice la hermana de Ramiro, pero no, y usted, no, intelectualmente, como conferenciante, como mujer culta, como pedagoga, estaba reconocida en todo el mundo. No, 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 él sería el hermano de Mariana Efto. Claro, claro, lo que pasa es que eso en este país es impensable, pero... Y yo creo que eso, que ese movimiento tan importante de mujeres, que yo creo que la creación del 14, se diluyó en el exilio. Hay una última cosa que me gustaría comentar, que es precisamente, para lo que hablamos de la obra, de tu residencia, de señoritas, pero también contáis lo del nombre de la residencia, también tanto se llama lo del lenguaje inclusivo, pues como ella también era pionera en eso, es decir, las cosas se llaman por un nombre. Y por eso era la residencia de señoritas estudiantes, así era, porque no podía poner residencia de estudiantes, entonces fue una residencia de señoritas estudiantes. Y además eso, remarcando, son estudiantes, gente que viene a estudiar. Claro, sí, sí. Pues la verdad, mamen, muchísimas gracias, porque creo que la labor que habéis hecho con este libro es impagable. No, no sé, pero yo creo que es una aportación importante, sobre todo en la lucha de la mujer por la igualdad, ¿no? Y esta es una pionera, evidentemente, entonces yo creo que sí que es un apunte importante. Gracias. No, gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.